Música Con más de 100 años de estudios, son exploraciones hechas por distintas empresas privadas y estatales. A partir del año 2004, después de su primer estallido en las pampas de Fuera Bamba, pasaron seis largos años de estudios de exploraciones por parte de Extrata. Debemos de corroborar que Chihuahua, Chucotabambas, pertenece al departamento de Apurímac y es una zona totalmente olvidada por los distintos gobiernos de turno. Sus habitantes, como se aprecia, se encuentran en extrema pobreza, siendo el único sustento la escasa agricultura y una incipiente ganadería. Música ¿Ese es el pantalón de su esposo? Sí, ese es, de mi esposa es su pantalón. ¿Ese es el balazo? Ajá, ese es el balazo, por aquí ha entrado, por aquí ha entrado. ¿Han sido dos disparos? Sí, hay tres disparos. ¿Y ustedes se sienten un poco marginados de este crecimiento económico? No un poco, señor periodista. 100% marginados, no solo parte alta, señor periodista. Parte media, parte abajo. Si no hay solución, la lucha continúa. Si no hay solución, la lucha continúa. No hay solución, la lucha continúa. Oما, lo interrumpió el gnomeo, la lucha continúa. ¡Estamosńskos! No hay겠어요. Esa zona es la región de Apurima, donde está precisamente la provincia de Cotabambas, donde se trae este nuevo proyecto, este megaproyecto que se llama Las Bambas, que es propiedad de la empresa Extrata. Además, en una zona donde las comunidades son comunidades que hechohablantes, son comunidades que se reconocen como pueblos indígenas, y donde se está produciendo una relación de una entrada de un actor extraterritorial que está imponiendo condiciones y está en un proceso de acaparamiento de tierras, está en un proceso de acaparamiento de recursos, y un proceso donde se están definiendo el control y el manejo de esos recursos para los próximos 20 o 30 años. Sus habitantes se encuentran descontentos a la actitud de la concesionaria Extrata por los extensos años de estudios o exploraciones. Y al no apreciar beneficios de trabajo para sus pobladores de bajos recursos económicos. La realidad es distinta en las escasas zonas de influencia como Fuera Bamba. Mejor apreciemos y escuchemos a los mismos protagonistas y quejosos. ¡Mejor apreciemos y escuchamos! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Por el avión de los distritales, ¡no! Por la acción de sus distritales, ¡no! Por la comisión de los delitos de la Día del Bacurango, los delegados de la Srimes del Criatán, para que nos acompañen a los agropecuarios, por las actividades que tienen que llegar a las luchas. En julio del año pasado, en 1910, ¿cómo es posible el estudio de impacto ambiental con los chumbivilcanos, con los espinareses, con los cotabaminos, mezclando, hace aprobar, manipulando a muchos dirigentes. Ahí está el resultado. Entonces, aquí tiene directamente responsabilidad, es la empresa extractiva. La tecnología tiene que haber respeto, por más que haya error. Entonces, aquí la Policía Nacional tiene que pagar su responsabilidad. Quienes en el Estado de Autoridad tienen que pagar su responsabilidad. No pueden disparar a la vida humana. ¿Y cuántos heridos nos emocionan? Hasta el momento tenemos más de 15 heridos. El grave son algo de 4 o 5 personas que han sido bajados a Cusco. ¿Son de bala, proyectiles? No, han disparado con bala. ¿Ayer? Ayer, en la tarde ha sido eso. Entonces, no puede ser eso. Aquí hay una, vamos a total tristeza, pero ricos bajan, ricos bajan, de repente, y me va a estar seguro. Así que, no, 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 no. Me va a estar seguro. Así que, no, no, no. Así que, no, no. ¡Suscríbete al canal!